Muy buenas chicos y chicas Soy Mr. Secoa Y bueno, como sabéis, viernes toca MOAB y como intento siempre armas diferentes Estáis viendo la quinta MOAB del canal en este caso Subfusil Debo deciros que realmente los subfusiles me cuestan muchísimo, muchísimo, muchísimo Mato, pero no se, me cuesta Aquí habéis visto al colega que estaba ahí tal y como había nacido que ni se había morido el colega y digo, no, creo que siga ahí, ¿no? Pues, efectivamente ahí sigue el tío, no sé a qué juega ¿Está quieto o qué hace? Bueno, y deciros como habéis visto en el título MOAB vs PEN Bueno, ¿qué deciros, no? MOAB vs PEN El PEN es lo más poderoso ¿No? De, digamos, de racha de bajas Y la dan ayuda que da igual que mueras, que no mueras Te haces tus 18 bajas o con línea dura una menos o las existencias, ya sabéis Y... Jode Jode muchísimo Muchísimo Que no... Como os digo que me cuesta mucho tirar una MOAB con con estos armas, ¿no? Con sus fusiles Para que venga uno que con una racha de... ¿De qué? De 18 matando sin matar Mira, este es el culebrilla Este es el colega que me tira el PEN Lo más gracioso ¿Vale? No es que me tire el PEN y me joda toda la MOAB, ¿no? Lo más gracioso es que me tira el PEN y encima el colega se va de la partida ¿Sabes? Yo en esta partida aunque está grabada en modo cine la recuerdo porque, ya te digo es una putada muy gorda, ¿no? Y la recuerdo porque estaba jugando tenía micro Recuerdo que le estaba diciendo a todo mi equipo que por favor como porque ahora mismo estáis viendo que lo estamos perdiendo ¿no? Pero es que luego el equipo rival no coge nada prácticamente Lo cogemos todos nosotros una partida súper rápida y... si no hubiesen esperado un poquito más sí que hubiese podido tirar la MOAB pero le dieron por coger el cuartel y... todo a la mierda a la mierda ya te digo yo que... que sí que es una MOAB te has hecho la racha todo pero te gusta escuchar el pitido ese de la cuenta atrás ¿no? Ese de... al menos quieres escucharlo ¿no? y decir hostia eso te motiva ¿no? Y bueno como habéis visto que... que me he liado así un poquito a hablar de lo de el PEM y la MOAB y todo el rollo un EP45 con silenciador y cargadores grandes ¿vale? un arma que en otros juegos me ha gustado muchísimo en esta como veis se mueve muchísimo eso sí de cadera con puntería estable es muy buena es muy buena pasa que es eso de lejos aunque le pongas alcance es que no... te dan mucha X de impacto 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 pero no... no me termina de convencer ¿no? a ver para una... lo que es una guerra así rápida así pum pan frenética que dices hostia mira aquí en dome vamos a ir a saco pum pan a ver creo que a lo mejor tampoco me la pondría ¿no? escogería por otro tipo de armas ¿no? pero si vas a cambiar de arma no es mala arma ¿no? aquí me espero a este que sé que está aquí pam y ya me dan la racha especialista y como habéis visto tenemos el cuartel ahora ya tremendo sabéis que cuando tenéis el cuartel vale lo mejor es estar con vida ¿sabes? sobre todo si vais en racha entonces sobre todo controlar veis yo aquí por ejemplo no me acerco tanto a lo que es el cuartel ¿vale? pero estoy controlando lo que es el respawn yo sé que están haciendo por aquí ¿vale? y eso es lo que hago controlar bastante el respawn ¿vale? entonces ahora le he dado la vuelta porque están ¿ves? mirando todos para abajo y patapan es lo suyo ¿no? casi siempre intentar llegar de lo que es de sorpresa mirad este también dos corriendo para allí y tú llegas por detrás y patapan ¿sabes? y bueno qué deciros ¿no? después de la quinta MOAB dos con ACR si no me equivoco una con la TIP-95 la otra con AK-47 y esta con su fusil bueno creo que hay un poco de todo ¿no? hasta el momento hay un poco de cuarteles un poco de dominio un poquito de todo ¿no? ya ha sido sorprendiendo porque como ya os dije era una MOAB semanal esta semana no os podéis quejar porque os he traído dos ¿sabes? la de tanto el lunes como la de este viernes que vais a tener y bueno simplemente diciendo eso que ves siempre controlando el respawn ese me acaba de nacer era ahí ahora mismo el coleguilla el culebrilla que os he mencionado antes ¿no? que ya se ha tirado aquí es un bombardero sigiloso ¿ves? y ya están haciendo el otro ahí ¿sabes? ya estás controlando el respawn es que me están haciendo aquí al lado ¿sabes? controlo porque digo a ver el culebrilla ese seguro que viene seguro que viene está ahí para ICO vamos a esperarle va a salir ¿ves? ya ha pasado por ahí y patapán ah no pues no era el culebrilla era otro y ha vuelto a nacer ahí entonces pero bueno vamos a darle la vuelta aquí a este le he escuchado disparos y digo ah digo voy a hacerle que no lo he escuchado y catapán ha caído entonces bueno aquí aprovechando este este momentito decido que yo no lo sabía pero a través de un colega que me lo comentó y esto ¿no? pues decidir que cuando te dan las la clase de especialista ¿no? que ya tienes todas las rachas digamos tienes todas las ventajas pues por lo que me hayan comentado también te dan todas las competencias del arma yo realmente no lo sabía lo desconocía pero sí que puedo decir que creo que puede ser verdad ¿no? porque he notado en armas muy malas que cuando por ejemplo la K-47 del otro día ¿sabes? si como es más nueva esa partida más nueva que esta esta ya es antigüía pues deciros eso ¿no? que sí que he podido notar no os he dicho nada por eso ¿no? simplemente hasta que no lo he constructado ¿no? conmigo mismo porque si la gente voy a decir pero yo quiero comprobarlo ¿no? pues aquí detrás de la chapa aunque se mueva mucho el arma pero detrás de la chapa ha hecho el impacto bien aquí todavía mira mi coleguilla el culebrilla que tiene que estar ya mismo tirar el pen si no recuerdo mal no tardará mucho el colega y bueno aprovechando este momentito de parón me gustaría preguntaros aquí no sé ni como coloría ya venía por mí ya estaba claro que venía por mi coleguilla ¿no? bueno comentar a ver que se ha aperecido el vídeo del otro día del Fórmula 1 ya descontando ya que sea de Fórmula 1 o de GDS ¿no? más que nada porque el martes no tenía previsto hacer una cosa y al final se me ocurrió y decía pues mira sabes que te digo que ya no solo Fórmula 1 voy a meter ahí variedad variedad ya sea pues no sé ya veremos lo que meto pero sobre todo variedad no quiero me gusta centrarme en el shooter ¿no? porque son los juegos que me gustan realmente son los juegos que más juego son los que realmente me divierten ¿no? si no no jugaría pero bueno también deciros que he encontrado juegos por ahí he visto juegos ¿no? y por ejemplo que deciros pues posiblemente no sé si la semana que viene o cuando pues al igual os traigo algo de imposible en game o algo así ¿no? diferente ¿no? ya no es que vaya a decir hostia esto lo otro un partido de FIFA lo que sea ¿no? el martes va a estar abierto a cualquier decisión si vosotros tendréis algún juego que me decís oye pues ponte este juego pum pam que te vas a reír pum pam ¿sabes? y yo veo que buen juego pum pam y pues al igual las incluso lo grabo hasta en live ¿no? para que para que molen mal ¿no? entonces pues nada estoy abiertas sugerencias Mira aquí Acaba de tirar el PM, el coleguita Y ahora es cuando ves El marcador, 390, 50 Esa gente no se ha dedicado A hacer nada prácticamente ¿Sabes? Y ahora que estoy a No sé cuántas Estaré, a una A dos Mira, a una A una estaba, aquí tenéis la MOAB ¿Sabes? Yo aquí con el micro Recuerdo perfectamente, por favor No cajáis el cuartel Simplemente, eran 30 segundos Oh, 23 segundos Por favor, no lo cojáis No lo cojáis, ¿sabes? Yo aquí también hago un poco el friki ¿Sabes? Porque he herido esos dos No tenía que haber herido Pero mira, al final Pasa lo que pasa A la mierda, otra MOAB Pero bueno, pues nada, espero que os haya gustado Que lo comentéis como siempre Que Que sabéis que estamos aquí Para todo Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!